Sí, es un placer estar acá en la ciudad de Güemes. Yo como docente me inicié como profesora aquí en Güemes. ¿A dónde estás trabajando actualmente? Yo estuve en el colegio, en la escuela de comercio, en ese momento era la escuela de comercio y después en el terciario también. Y bueno, ahora estamos volviendo con esta institución, es una ONG, el Círculo Cultural Salta, que estamos trabajando con todo lo que es cultura andina precolombina. La idea es tratar de hacer conocer todo lo que ataña a nuestras culturas ancestrales y que generalmente son desconocidas o que han sido tapadas a partir de 1492 por todo lo que fue el colonialismo, o sea, todo lo que vino después de color, ¿no? Perdón, desde hace algunos años atrás forma parte también de la currícula dentro de las instituciones y llevarse a cabo cada primero de agosto un acto correspondiente a la fecha. Sí, 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 está contemplado a partir del Ministerio de Educación, o sea que se contempla, efectuó la ceremonia el primero de agosto. Ahora, esta ceremonia es para todo el mes, ¿no? Todo el mes de agosto se lo puede realizar. Ayer hemos estado en el bordo a la mañana, a la tarde hemos estado en Camposanto, hoy a la mañana estamos acá y esta tarde estamos en Cobos, con las escuelas de Cobos. Sí, por suerte, hasta ahora, excepcionales los estudiantes para participar porque esta es una ceremonia precedida de una clase abierta de lo que es la cultura indina precolombina, se van explicando lo que son los símbolos, por qué las huipalas, el por qué de los distintos suyos, de todo lo que fue el Tahuantinsuyo, y una vez que se presentan, después se hace la ceremonia con el pozo abierto y la ofrenda a la tierra. Digamos, para explicarlo mejor, sería que, así como la tierra nos da de comer a nosotros durante todo el año, entonces algún día al año se lo ofrecemos nosotros, ¿no? Devolviéndole un poco de lo que ella nos da. Esto también quiero aclarar porque por ahí algunas instituciones o personas piensan que tiene algo que ver con lo religioso, no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso, ni con nada de lo que fuera creencia o fe. Esto es algo completamente concreto y visible, no hay ningún tipo de adoración y cosas por el estilo, lo que hace es que se presentan unos respetos a reconocimiento, mejor dicho, a lo que es la tierra, que nos da el alimento, que nos da el aire, el agua, la energía del sol, que es lo que se necesita. Y por otro lado, las personas, porque sin las personas nosotros somos seres sociales, entonces con las personas estamos conviviendo y necesitamos de todo para poder llevar adelante o desarrollar un pueblo.